Bueno en el día de hoy chicos vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano primeramente con el partido que se disputó ayer que me lo decían muy bien ahí en los comentarios porque Sao Paulo venció de local por 5 goles a 1 frente a Binocional en ese grupo D de la Copa Libertadores finalmente Sao Paulo que sabemos que estaba en el grupo de Liga de Quito y River Plate pues irá a la Copa Sudamericana volvemos a ver a Robert Arboleda de titular después de bastante tiempo no sé qué habrá sucedido pero literal que es que no jugaba desde agosto desde el 23 de agosto que no jugaba y desde el 21 de agosto que no era titular algo extraño porque hasta lo que yo sé no tenía ningún tipo de lesión tampoco daba la impresión de que estuviera dando un nivel por debajo no sé una cosa bastante extraña pero bueno aparte de ser titular y de disputar el encuentro completo Robert Arboleda metió el cuarto tanto para su equipo una muy buena definición para el central internacional absoluto por Ecuador vámonos rápidamente a la Liga de Polonia porque jugó Legia el Legia que disputaba encuentro frente al Slask y ya sabemos que aquí se encuentra Joel Valencia finalmente el resultado de este encuentro ha sido victoria por dos goles a uno del equipo de Joel y digamos que buena noticia porque jugó pero lamentablemente muy poquito tiempo creo que entró prácticamente en el descuento sustituyendo a Thomas Peckhardt al delantero centro pero va a tener que empezar a sumar más minutos Joel Valencia porque yo pensaba que se había marchado a Polonia y que iba a tener un rol muy importante siendo titularísimo y ya son dos suplencias donde en la victoria la jornada anterior contra el Saglevie jugó seis minutos y como digo hoy contra el Slask solamente jugó pues el descuento así que nada le apuntamos eso a Joel Valencia pasamos a que lamentablemente Cristian Novoa ha caído lesionado va a ser baja prácticamente seguro para las próximas fechas de la selección y bueno una lástima porque estaba digamos haciendo bastante bien las cosas sobre todo en el Sochi metiendo goles siendo importante y estaba en un momento de su carrera bastante bueno ahora ya sabemos también que a esas edades pues también las lesiones suelen aparecer más diría yo así que bueno es verdad que en los dos partidos que se disputó en el primero no llegó y en el segundo fue suplente solo jugó pocos minutos ¿qué jugador llevarías a la selección absoluta de Ecuador en reemplazo de Cristian Novoa? aparte de los que ya entraron en la lista de 30 anterior ahí te lo dejo para que lo pongas en los comentarios vámonos hacia Portugal porque hay una muy buena noticia acerca de Jackson Poroso porque el ex futbolista del Santos ha anotado gol con el club sub-23 del Boavista en su debut bien me gusta yo intuía de alguna manera que tras salir del Santos sub-23 e irse al Boavista pues que primeramente iba a tener una toma de contacto con la filial con la sub-23 y a partir de ahí pues ya empezar a subirlo porque digamos que Jackson Poroso pese a que hizo muy bien las cosas con Ecuador sub-20 pues con Santos ni siquiera estuvo convocado con el primer equipo en ningún partido entonces pues todavía tiene 20 añitos y quieren ir con paciencia con Jackson Poroso pero bien no es que sea su labor, su rol, su trabajo el especialmente dedicarse a meter goles pero siempre va a ser bueno que anote gol le anotamos ese golito para Jackson Poroso en su debut con el Boavista sub-23 y ojalá que pueda estar pronto con el primer equipo más noticias ahora con Quique Saverio porque nuevamente sigue entrenando con el primer equipo de los Asuna pese a que bueno ya han empezado los torneos de la segunda división B y tercera aunque creo que los Asuna su partido en los Asuna B no lo pudo jugar se aplazó el partido si no estoy mal pero bien que Saverio continúe en dinámica con el primer equipo continúe con Yagoba Arrasate y nada un poco lo mismo que con Jackson Poroso esperando y con ganas ya de que pueda estar pronto en el primer equipo debutando, teniendo minutos, dejando buenas sensaciones y sobre todo pensando porque tanto Poroso como Saverio si consiguen cierta regularidad yo considero que serían una alternativa más que interesante para la selección absoluta para poder aportar su granito de arena en estas eliminatorias sudamericanas y finalmente pasamos a la victoria de Independiente del Valle por dos goles a cero a Barcelona por dos goles de Ortiz y del panameño Gaby Torres lamentablemente Barcelona con este resultado pues no le alcanza para continuar y queda cuarto clasificado y no podrá estar en la Copa Sudamericana en los dieciséis avos de final y en fin espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben suscribanse, compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas y ahora sí marchamos con los saludos saludar a NacionSkills saludar también a Zapakildamilibu sí, se llama así sí saludos también para Félix Rodríguez como siempre fiel en todos los vídeos creo que no hay un solo vídeo en el que no haya comentado Félix Rodríguez de los más fieles también Jean-Pierre para que no se pongan celosos los unos o los otros pero bueno, fuera de bromas un saludo para ti Félix también para Jean-Pierre para Santiago Torres Blixa Alexander Tenorio Jairo Ortiz Max Tuitza otro que es bastante fijo al igual que Al Terry Héctor Licuy también Stalin Serrano Paul Padilla Saltos Juan Pablo Calderón Luis María Gómez Rubén Vera y para Xavier Morocho ya saben que si quieren que los saluden me lo ponen en los comentarios y bueno pues yo estaré encantado de mandarles un saludo al final del del vídeo de las noticias recordarles muy importante que me sigan en mis redes sociales que son Instagram y Twitter donde estoy bueno pues más a la última de todo lo que es la información del fútbol ecuatoriano en Instagram me puedes encontrar como arroba sabio manager así como suena y en Twitter pues arroba sabio manager ec por cierto en Twitter es posteado también bueno no sé si se dice tuiteado sería más correcto un gol que ha metido un ecuatoriano también en el extranjero como digo aquí en las noticias como me gusta en poco tiempo 8 o 10 minutillos pues no da tiempo de hablar de todo pero ahí te recomiendo que vayas y así descubres cuál ha sido el ecuatoriano que ha metido un gol hoy en el extranjero te doy una pista es en Italia bueno nada más muchísimas gracias a todos y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya como de maravilla has venido a ver con un